Hasta el 22 de julio del presente año, la Universidad Industrial de Santander, con sede en El Socorro, tiene abiertas las inscripciones para el programa académico profesional en turismo. La carrera consta de ocho semestres en las cuales el estudiante va a adquirir una serie de conocimientos en áreas que involucran las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias económicas, todo bajo un concepto y enfoque de la sostenibilidad. Cuando yo hablo de sostenibilidad me refiero al buen uso de conservación de los recursos naturales, de los recursos culturales, que es de lo que más Colombia se debe enorgullecer. La convocatoria va dirigida a las personas que están vinculadas en el sector turístico y desean ampliar su conocimiento, igualmente para los estudiantes que ya terminaron sus estudios de secundaria. Esta convocatoria va dirigida a todos aquellos quienes están interesados en ser profesionales de turismo. Esto incluye a las personas que están haciendo, por ejemplo, su proceso de formación como guía turístico. Se pueden acercar y homologar también la profesión de turismo ahí en la sede WISO Corro. De igual manera, los estudiantes que ahorita en segundo semestre, que ya estén graduados de su colegio y tengan el interés de formarse en turismo, se acerquen también a la universidad. De igual manera, en la página de la universidad www.wis.edu.co, allí pueden acceder a la información en donde podrán encontrar cómo se registran, cuánto vale el proceso de inscripción y tener ya los papeles para acercarse. Finalmente, la docente hace nuevamente la invitación a las personas que les interesa el tema del turismo como profesión. El mensaje final es que aprovechen, aprovechen en estos momentos que la Universidad Industrial de Santander ofrece este gran programa como es el turismo, porque aporta a la economía. Es un programa que definitivamente valora los recursos naturales, que promueve la identidad cultural y que además está en boga de ser una de las actividades económicas más importantes del departamento, la región y el país. ¡Gracias!